ok como siempre donde estoy y a dónde voy el día de hoy yo estoy aquí en el campus de la universidad como ya saben o no saben verdad yo estudio en la universidad de yaotong de beijing sería la universidad de transport universidad digamos que especializada en carreras de ingeniería particularmente ligada a ferroviaria electromecánica tiene su facultad de arquitectura muy buena etcétera así que el día de hoy les voy a dar un vistazo de lo que es el campus particularmente en primavera espero ya por lo menos ya digamos que en unos meses más adelante hacer el mismo vídeo pero en otoño para que puedan ver la diferencia de tonalidades en la flora así que vamos allá y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.